Lo voy a llamar Chicote, ¿sabes? De toda la vida. Chicote. Chicote. Ya está. Ya está. Hola a todos, aquí estamos en Tabermaster, un juego de, bueno, de gestionar tu propia taberna. Y es un juego que, bueno, me ha llamado mucho la atención. Está ahora mismo a unos 13 euros porque, bueno, se lanzó hace unos días. Y, bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Juego nuevo. Este juego, ¿no? A mí me llama... Bienvenido a tu taberna. Tú estarás a cargo de la administración de hacer crecer tu negocio. Me gustaba este tipo de juegos antes. Había muchísimo, bueno, de la cámara. Un tutorial, ¿no? Me voy a seguir la cámara, pues, bueno, girar la cámara, a ver la... Eh, de acuerdo, es inventar remoses, ¿verdad? Perdón la interrupción. Vale, vamos a construir, ¿eh? A ver. Vale, aquí podemos construir la pared, ¿no? Supongo que tenemos que completar... Ah, no. Tenemos que hacerlo así. Vale. Y ahora compremos la puerta, ¿no? Aquí. Vale. Aquí esto, ¿qué es? Una ventana. Ahí. Ventana. Ya está. Tenemos una puerta y una ventana. Vale. Buen trabajo. Ahora compremos algunas... ¿Esto será como una terracina o cómo? A ver, vamos a comprar aquí. Aquí se compran objetos, ¿no? Vale, una mesa de cuatro. Ahí. Asiento, bla, bla. Bueno, son asientos así en unos bancos, ¿no? Ah, mira. Ah, que falta luz aquí. Pues la ponemos ahí. Oh, qué guays. Ah, cerveza. ¿A dónde vamos? Para atrás. Y aquí, ok. Ah, tenemos agua. Vale. Compramos barril de cerveza. Ah, te buscamos... Ah, amigo. Ah, el agua es indispensable. Todo el mundo necesita verlo. ¿Será aquí? Ah, no. Es ahí. Bartenders. Vale. Aquí ya lo podemos mirar. Lleva cuatro días. Este lleva cinco. Voy a ver nada. Veracidad Carring. Dios menos. No sé qué es Carring llevando algo. Es servir bebidas. Tarda menos. Voy a llevar una más. Creo que este... Uf, este trae más clientes, ¿eh? Cuidado. Y vamos a coger, creo, a este. Más clientes, cuidado. La verdad. Más clientes, está muy bien. Te puede llevar muchas bebidas, el rasgo de él. Pero más clientes, más dinero. No sé, más... De momento no conozco mucho el juego, ¿no? Vale, mesero. ¿Qué ponemos? Decid una pulpa por la cadera que sirve. Decid cinco propinas. Uh, uh, uh. Ahí está la nimera. Se me ha afectado. Atrae más clientes. Pues es que vamos... Builds a atraer muchos clientes. O recibe más propinas. Igual tenemos que pagar menos. Si recibe propinas. ¿Cómo? Bueno, recibimos nosotros el dinero de la propina. Este es en plan... Vamos a coger este. Lleva cinco cosos. Eh, aquí puedo contratar... Bueno, pero no lo vamos a hacer por ahora. Creo que con esto... Vamos a investigar. Bueno. Vale. Bueno, vale. Esto está muy bien, ¿eh? Me gusta. Me gusta. O sea, es un juego que incluso en modo sandbox te diviertes como un fijo. Tiene pinta, ¿eh? Igual tiene muchos... O sea, acaba de salir hace poco. No sé si tendrá algún bug, pero... Tarde, tarda. O sea, hay que comprar decoraciones y tal, ¿no? Bueno, vamos a empezar ahí. Vale. Yo creo que vamos a pillar una mesica más, ¿eh? Aquí. Yo creo que aquí una mesina más. Así que se sienten aquí. Y creo poner otra aquí. Otra mesa más. Ah, no me llega. Me he quedado pobre. Bueno. Ahora sí vengan bastantes clientes, ¿eh? Venid, clientes míos. ¿Qué queréis? A ver. Una cervecica. Venga, va. Cervecica. Toma, cervecica. Vale. Uy, viene mucha gente, ¿eh? Menos mal que me compré otra mesa. Cuidado, ¿eh? Que me viene mucha gente, ¿eh? Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Vamos a tener que comprar más cosas. ¿Cómo va la cerveza? Va bien. Vale, no se gasta. Vale, vale. ¿Aquí qué son misiones? Puede ser cuatro meses. Vamos a hacer eso de los cuatro meses, ¿sí? ¿Me llega ya? A la mesa sí. Vamos a ponerla aquí. Ya veremos luego si tenemos que redecorar algo. Se redecora, ¿vale? Bueno, ahora es de momento que me compré otro asiento ya. Me hago unas cuantas misiones ya. Vale. Vale, aquí, mira, me dan recompensas, ¿no? Como si fuera un battle pass, ¿no? Por otro, si apongan así a más. Termina cualquier investigación. Termina, cambia el nombre de la taberna haciendo clic. Ah, bueno, esto es facilísimo. Vale, vamos a llamarlo mesón. No, el chigre. Lo vamos a llamar el chigre. El chigre, ¿sabes? El chigre. A ver. Vamos a comprar la silla. Y ya estaría. Ahora ya luego podemos ir tirando alguna decoración, quizás. A ver, vamos a ver. Un poco de sillas, bla, bla. Ahora vengo. Perdón, ¿eh? Tuve que pausar. Joder. A ver. Bueno, nos empezamos a quedar sin cocina. Eh, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Van contentos, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Cómo ascenso o no? ¿Por qué no se me marca? Porque puedo contratar a uno más. A ver, no voy a contratar más. Creo que vamos bien a basto. Tengo bastantes sillas. Voy a terminar la investigación. Voy a traer más dinero. Aquí tienes un... ¡Oh! Vale. Ahora tiene de cocina. Es decir, ¿qué suena hablar, no? Era el juego. Ah, todavía no me llega. Vamos a pausar, ¿eh? Pausamos. Pausamos. Vamos a investigar. ¿Qué cogemos? Limonada. Más huéspedes al día. Yo creo que limonada puede estar bien, ¿eh? Músicos pueden volar mucho. Pero limonada es como un extra, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Vamos a poner limonada, luego cojo más huéspedes y luego músicos. Y luego ya aquí eventos especiales. Me gusta el juego, de verdad, ¿eh? Me gusta bastante. Este tipo de juegos me gustaba mucho a mí antes, realmente. Aquí puedo... Bueno, en un momento no vamos a gastar en esto porque... Motivos obvios. Eh... Cocina. ¿Dónde está la cocina? Aquí cocina. Vale. Estante para... ¿Cómo puedo abrir la cocina yo? ¿Por qué construirlo aquí dentro? No creo, ¿no? Mostrador. No, ¿eh? Verdad que no. Esto no creo que sea así, ¿no? ¿Puedo poner...? Ah, puedo... Ah, mira. Voy a hacer la cocina. Vamos a hacer una zona extra, ¿vale? Una zona extra que es la cocina. Y esto va a ser la zona bar, ¿vale? Vamos a ver. Zona bar, ¿vale? Vamos a construir aquí una puerta. Otra puerta más. ¿Dónde están las puertas? Aquí una puertina más, ¿sabes? Aquí vienes para... Sales por acá. Y llega otra zona, ¿vale? Que es la pared. Vale. Vamos a poner otra textura de pared a esta zona, igual. Vamos a poner la cocina así, esta texturina en la parte de la garra. O todo. Vamos a ponerlo todo así. Vamos a ponerlo diferente. Vamos a poner la textura diferente. Y textura de pared aquí, en la cocina, vamos a ponerle un poco más... Sí, un rollo más cuidado, ¿sabes? La zona VIP. A ver, la cosa de aquí ya... Los que vengan a comer... Tiene esta zona, no sé, parece más cálido, no sé, me da esa sensación. No sé si esto queda raro, ¿no? Como dos zonas diferentes, pero bueno. Como Ikea, ¿sabes? Que ya tiene la zona restaurante, luego tiene la zona... Para comprar muebles y tal. Pues eso. Vale, ahora vamos aquí a cocina. Estante para platos. Estante para platos. Mostrador. Igual me contrato otro. Estas cajas no sé para qué son. Pero. ¿Para qué sirve esto? No sé para qué sirve. La verdad. Parrilla de desviensas para picarlo. Lo que vamos a hacer es que... Luces. Vamos a poner luces aquí. Uf, voy a quedarme sin pasta, ¿eh? Vamos a poner alguna mesa más. En el momento voy a poner una mesa de cuatro. Simple. En la cocina. Y asiento aquí. Vale, esto lo puedo mover ahora. Ay, 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 ay. Puedo moverlo, ¿no? Vale, es que no hay luz. Pero se puede sentar, ¿no? Uy, no me llega, ¿eh? No me llega para ninguna luz. Bueno. Ahora seguimos. ¿Te falta una caja? Vale, hay que hacer la caja. Pues a ganar más pasta, gente. Que necesito más. Vamos bien de... Sí, hemos perdido mucho dinero. Pero es porque he gastado... Hemos invertido, ¿vale? Vamos a comenzar el siguiente día. Venga, va. A trabajar, chicos. Sé que falta luz y tal. Se lo sé. Soy consciente de ello. Ahora vamos a atender aquí, ¿vale? Y... Y bueno, vamos a ver qué tal. Vale. Luz. Luces. No, hasta 100 nada, ¿vale? Pues nada. 100 y la caja, ¿eh? La caja también. ¿Cuánto cuesta la caja de cocina? 100. Bueno, ¿eh? Pues... Nada. A seguir. La pondré por aquí. Qué pena, ¿eh? Qué pena, ¿eh? A ver si compré una caja. Mira, una caja ya me valía. Terminado cualquier investigación, contratado un chef. ¿Contratar el chef? Podría contratarlo ya, creo, ¿eh? Vamos a contratar un chef. A ver qué tiene. Yo creo que vamos a pillar el Fergus. No sé lo del ánimo cuánto afecta en el juego. No he jugado, no lo sé. Pero, Fergus... Mmm... O... O este. A ver, espera. Creo que este, ¿no? Tiene el mismo salario. Creo que es un poco mejor, ¿no? A Henry. Henry. Contratado. Y que... Gracias al contratar el chef, ¿qué ocurre aquí? Que algo de esto no sé qué es. Pues que voy a tener... Este dinero extra para comprar la luz y la caja. Vamos a comprar primero la caja. Vamos a ponerla ahí mismo. O aquí. Creo que no pasa nada porque esta aquí puede pasar igual, ¿verdad? Si no se mueve. Y luz. Una luz. Vamos a poner aquí. Esta zona un poco más... No, vamos a poner las velicas, ¿eh? Cumplen bien, yo creo, las velas. Y... De hecho, fíjate tú. Voy a servir a 20 clientes. Todo esto lo voy a hacer. Mira, aquí ya vamos a empezar a tener nuestros primeros... Ahora falta otro camarero. Voy a pillar otro camarero. Por eso, en el doble sitio que voy a ir teniendo. Y vas a poner a la experiencia dos veces más rápido. Y puede ser llevar ocho... Este que lleva muchas bebidas. O este que se disminuye... Mira, gana experiencia dos veces más rápido. Así sube más nivel. Es más gasto, pero yo creo que va a rentar. Espero, vamos. Y como no rente, pues me voy a la mierda, ¿no? Vale, investigación terminada. Vale, vamos a poder hacer eso. Esto va a tener más huéspedes. Y... Mira. Perfecto. Cada día os he escrito algo guay esto, ¿eh? A ver. Valdós, ha reclamado. Aquí ya tenemos aquí a gente y tal. Vamos a apoyar alguna mesa más. Tipiando todas un poco del mismo estilo. Vamos a poner unas luces. A ver, la luz aquí. O aquí. Aquí me sirve. Sí. Ahí me sirve, me sirve para más sitios, ¿sabes? Me ahorro más dinero. Oye, voy a poner otra luz aquí. Y ya tengo otro iluminado. Ya está. Ya luego cuando me haga falta meter más mesas, se meten. Vamos a dejarlo así. Ah, experiencia. Ah, puedo subir con... Ah, amigo. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Puedo subir? Ay, pero pausa, 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 pausa. Vale, eh, relax. Vamos a subir desde el nivel. Ahora hacemos clic en ello. Ah, pero sube el salario también. Pero debe rentar, ¿no? Ah, no, no, esto no. O sea, pero sí sube el salario igualmente. ¿Qué le ponemos? Servir más rápido. Sí, o servir más rápido. Ah, van cobrando más, eh, las chavales. Pero bueno. Ascendemos. Va a cobrar más, eso sí. Les puedo poner que se lleven más propinas. Vamos a subir un poco eso, eh. Que sin llevar nada es un poco lentuco. Y ya estaría. Subidos. Vale, vale. Por eso me lo marcaba. Ah, ya lo hizo esta investigación. Pues nada, a los músicos. A tope, vea. A los músicos. Vale. Hemos salido ganando a pesar de todo el gasto que hemos hecho hoy, eh. Comenzamos el día. Va. Vamos a ver. Misiones. Misiones. Compro un barril. Ah, tengo que comprar el barril de limonada. Barril de limonada es en... A ver, ¿dónde es esto? A ver. ¿Dónde era el barril de limonada? Ah, vale. Haciendo clic encima aquí, joder. Bueno, vas a comprar el barril de limonada. Vas a tener que rellenar también cosas, eh. Bueno, eh. Bueno, eh. ¿Dónde es el barril de limonada? Ah, vale. Doscientos. No me llega. Bueno, ahí ya me irá llegando. Y luego lo relleno todo. Así ya... Pues eso que nos llevamos. Al momento aquí, bueno, con los clientes aquí de cocina tenemos un poco también de cocinilla. Y tenemos un poco de eso, ¿no? Así que... Al momento que tenga doscientos me compro el barriluco. O un poco más porque tengo que rellenarlo. Así que... Que mejor esperar, ¿no? Prestigio, ¿no? Bueno, el juego es sencillo. Bastante simplificado. Es divertido, creo. De hecho, me tengo ganas de probar también el sandbox del juego por mi cuenta. Porque realmente entretiene, de verdad, eh. Me gusta sorprendentemente. Bastante. Vamos a ver, voy a comprar el barril. A ver, ¿qué pasa? No tiene suficientes, ya lo sé. Vamos a recargar un poco, ¿vale? Y ya luego ya vamos tirando para rellenar todo. Vale. No vamos a poner mesas ni nada hoy. Pero igual sí. Si consigo. Tome un promedio de 0,05 para la comida. Pues vamos a comprar un par de alfombras. Y las alfombras... Creo que vamos a seguir ganando comprándolas. Nos va a aumentar el prestigio, además, ¿no? Porque la recompensa que nos da esto son 150. Bueno, nos salimos ganando con las alfombras. Porque se valen sin cada una. Pero sí que voy a pasar una. Puedo poner también otra mesa más, pero no me... Bueno, vamos a esperar un poco. Vamos a rellenar esto, entonces. Yo creo que voy a priorizar esto. Ya está. Y así ya no me preocupo por eso. Y ahora puedo hacer lo de las alfombras. O lo de las mesas. Creo que me interesa más las mesas igual, ¿eh? Porque yo voy lleno siempre. Estoy lleno siempre. Sí, ¿eh? Vamos a poner una mesa más. Casi todo, casi así he pegado. Vamos a ponerlo así. Vamos a aprovechar todo el espacio al máximo aquí, yo creo. Aquí puedo poner alguna pequeña en esa zona del fondo. Va a ser un poco más grande que el otro, por lo visto. Pero bueno. Ahí está. Encima con este recopo, esto que me he cogido, pues tampoco pierdo tanto. Y encima puedo pensar yo en hacer la otra misión. ¿Quién sube bien el nivel? Tú. Vale, nivel subido. Más que subes. Un punto. ¿En qué lo ponemos? ¿En propinas? Vamos a ponerle propinas. Venga, vamos a poner cosas diferentes también para ir probando. Creo que en el momento de trabajadores voy... Vamos investigando muy rápido. Los músicos me interesan, ¿eh? ¿Dónde se compran músicos? Que contratan. O se contratan, ¿no? O como... Hemos ganado dinero, está bien, clientes. Se fue porque así ha decidido. Ah, amigo. Hay aquí una cosa. Hay aquí un problema, ¿eh? Hay aquí un problema. ¿Será de esta mesa? Tiene una mala pinta. Un, dos, tres, cuatro. ¿No? Yo creo que está disponible, ¿no? Bueno, vamos a condenar. Vale, preparar pie de manzana. Pues ser dos al fondo. Vamos a hacer dos. Comprar un podio de músicos. Creo que lo principal, ¿no? Un podio de músicos. Alfombras, cocina especial. Oh, mira. Es baratito y tal. Puedo ponerlos en la zona de comidas, yo creo, ¿no? Al final. Porque ocupa muchísimo espacio esto. Si no... Lo podemos poner por aquí y ya está. Sí, porque si no... No... Y mira, encima va a subir cinco. ¿Sabes? Que no es poca broma. Eh, preparar pie de manzana. Tomar un promedio... No tengo muy buena estrella en mi comida, creo. Creo que mi comida no tiene buena fama. Ahora por aquí los músicos... Ah, hay que contratar. Banda de una persona. Yo creo que por ahora ocho canciones más. Sí, ¿no? Una bandita de una persona. Eh, por ahora. Y ya. No vamos a ir tirando por mucho de momento. Y ahora vamos un poco por las alfombras, yo creo. Alfombras. Para hacer la misión. Algo... Ahí viene a diferentes tipos. Puedo hacer esto como un paseillo. ¿No? Aquí de entrada. Eh, ¿no? En plan... Aquí enfrente. ¿No? Porque está el guapo. O está hasta guay. Creo que para... Para estética. Que tiene esto. Así, algo así un poco más así rústico. No sé si aquí enfrente o aquí enfrente. Creo que queda mejor aquí. No sé por qué. Vamos a ponerla aquí. Yo creo. Ahí la alfombrina. Y en el otro lado pues puedo poner alguna... Mira. No sé si en la entrada. ¿Sabes? Entramos aquí. Mira la entrada. O el cambio. El interludio. ¿Sabes? Ah, no puedo compartir. Vale. La pongo aquí. También. La otra. Así pequeñita. Una entradina. ¿Sabes? Y... Ya estaría. Uh. Parcos holandeses. A ver. Esperar a pie de manzana once veces. Voy a comprar alguna cosa para cocina. Igual. Bueno. Vamos a ganar algo de pasta. Y luego pensamos. Aquí tenemos supongo los tongs. Bueno. De momento estamos perdiendo dinero. Pero hemos comprado mucho. Vale. Ahí está. Ahí está. Sirviendo. Bien servido. Bastante bien. No sé si con uno me hubiera dado. Pero bueno. No veo que se atasquen realmente. No sé por qué decían que no... Sí que se puede llegar a todos los sitios. No sé dónde se atascarían esos que se quejaron antes. Pero visto así no... Bueno. Otra vez. A ver. Bueno. Volvemos otra vez. Y no para de volver. Bueno. Pues nada. Preparar cosas. Eh. Felicidades por desbloquear los eventos. Así como funciona. Ah. Paso uno adquirir el botón de eventos. Paso dos adquirir el botón más. Paso tres adquirir el botón más. Oh my god. Vamos a hacer un evento. Eh. Y investigar. Eh. Vino. Hostia. El vino. Cuidado. Yo creo que el vino. Aventuras eso está bien. Pero no sé si tendré espacio. Igual tengo que habilitar. A alargar un poco. Quitar esa pared. Quitar una pared. Y alargar lo que es el bar. Y el restaurante. Creo que sí. Va a ser lo suyo. Eh. Por ahora vamos a investigar vino. Vamos a ver aquí quién subió el nivel. Tú. Te subo de nivel. Te voy a mejorar las propinas también. Voy a mejorar las propinas por si se ponen más contentos. ¿Sabes? En plan. Recibo más propinas. Estoy más feliz. Eh. A ver es para sopasar algo que me dé más pasta. Yo creo que. Vamos a poner esto que me está dando menos ahora. Aunque esto no sé si me iba a dar más o no. Eh. Tú. Jefe. Wharton. Ah. Puedo cambiar el nombre creo. Eh. Bueno. Vamos a servir más rápido todavía. Cuando más rápido sirva es mejor. Vamos a pausar. No me dio tiempo a pausar. Vamos a pausar. Bueno. Ya da igual. Wharton. A ver. Señor. Puedo cambiar los nombres. Oh my god. Este soy yo. Este soy yo. Este es. Naki. Este es Naki. Este soy yo. Este soy yo ahí. Estoy calvo. Pero soy yo. Ahí soy calvo. En la edad media. Soy calvo. Mario. Creo que está bien. Es un nombre. Henry. Este lo voy a llamar chicote. ¿Sabes? De toda la vida. Chicote. Chicote. Ya está. Ya está. Chicote. ¿Y tú? Eh. No se me ocurre. Es que no se me ocurre. Gente. No se me ocurre algún camarero. ¿Sabes? Cambia la mano. Vamos a hacer un evento. Miércoles. Jueves. Un evento planeado. Jueves. Vamos a hacer un evento. ¿Qué podemos hacer? Una fiesta regular. Una pequeña fiesta ahí. Porque claro. Vino no tengo. Vino por 7. Agua limonada por 4. ¿Qué te da? Eso puede dar. ¿Qué es? Y tal. Mira. Oh. Mira. Aceleración de victoria de batalla. Uf. Cuidado. El festín del rey. Merlin el mago. Visita del príncipe. Fiesta temática de vikingas. O mola. Reunión pirata. Vamos a coger una fiesta normalita. ¿Sabes? En plan. De tranqui. ¿Sabes? Una fiesta. Una fiesta pequeña. Y ya está. Voy a cerrarlo hasta aquí. El vídeo. Esto es un poco pautas. Por decirlo de manera. Generales. No por encima. Eh. Ay. Supongo que solo sirva postres. ¿O cómo va esto? Eh. No lo sé. No, no sé. ¿Cómo hago yo eso? Para que solo sirva postres. ¿Cómo? Ah. Amigo. Mira. Puedo comprar. Ah. No. A rellenar todo. Venga. Tendré que comprar más cosas. Si quiero. Por el momento. Así. Está rellenado todo. Aquí como está. Relleno todo. Eh. Bueno. Hay que prepararse para la fiesta. Gente. No. No hay que escatimar. Venga. Ahora. Traballar. Gente. Hala. Que hay fiesta. Y tenemos banda. Cuidado que ahora tenemos banda. Eh. Hemos mejorado aquí la. La vaina. Olé. Todos los asistentes han podido ser recibidos. Eh. Perfecto. Eh. Ya he recibido 200. Nada más empezar. Este. Tú no trabajes. No trabajes. No vaya a ser que. Vamos a proponer alguna mesica más. Aunque sea pequeñita. Si no. Ah. Aquí. Pero solo podría poner un asiento. Si lo pongo aquí. ¿No? Igual alguna mesa pequeña. Mesa simple y mesa fuerte. ¿Qué diferencia hay? 3x2 es. Ah. Porque te da más prestigio supongo. Una mesa pequeñita. En esta zona. Creo yo que va a ser lo mejor. A ver si no me llega. Vamos a poner una mesa aquí para uno. Ya está. ¿Sabes? Pongo esto aquí. Le pongo un asiento pequeño. Y ya está. Un asiento aquí. Y. Porque. Ah. Mira. Esto funciona. Lo pongo así. Y ya está. Otro asiento extra. ¿Sabes? Dos personas. Y hasta una mesa para dos personas. Y. A ver. ¿Qué misiones hay? Prepara manzana. Bueno. Esto ya no depende tanto de mí. Sino de estos. Así que. Trabajen duro. Trabajen duro. A ver. Ahí está. Ahí tocando. Con uno creo que de sobra. Porque vamos. Vamos. A tope. Vamos bien. Y esto. Bueno. Aquí las. Las recetas supongo. Claro. Puedes poner. El día que solo quieras. Que. Vale. Luego lo puedo hacer el siguiente día. ¿No? En plan. La misión esta de. Puedes poner lo que sirve. Para no comprar todos los ingredientes. ¿No? Les dice. ¿Tú servís solo durante un día postres? Pues voy aquí. Y me pongo solo los postres. Vale. Un pastel de cerezas. Y ya está. Y servís solo un pastel de cerezas. Ahora ya empezó el día. Y por si acaso ya sirvió alguna vez. Aunque no lo he visto servir nada. No lo voy a hacer nada. Bueno. Huéspedes. Estamos a tope. 20 de 20. 20 de 20. No. No. No va a dar más. Es la misión de servir a 104 clientes. Creo que da más dinero. No. No. Cuidado. Que esto da pasta. Pero aquí lo que voy a hacer es quitar pared. Y ampliar. Porque. Madre mía. Madre mía. Subiendo escaleras nada porque no tengo escaleras yo. Al menos por ahora. Velocidad llevando cosas un poco más rápida. Para mejorársela. Y. Lo que tendría que hacer es una ampliación ya creo eh. Ampliar. Y renovar un poco la cocina igual. Si empiezo a ponerle más cosas. En plan. Que cosas hay para cocina. Ahora es que hoy ni cocina el señor. Pero ponerle otra caja. Y. Dentro de esto está bloqueado. Hay que investigar y tal. Pero ponerle otra cajica y. Y. Y el bar pues. Volearle el vinaco ahí también. Hay que ponerle el vino porque. Investigan bien. Ahí está. Miren. A ver si viene más gente. Guau va a pila pasta hoy eh. Hoy es un buen día. El evento. Tenemos aquí al trovador. Que renta. 50 creo que renta. Porque se han quedado mucho tiempo. Gente Sentai. Esto ha subido. Que flipas. Y luego bueno. Aquí la meseta era esta. Porque aquí ya no da mucho más abasto eh. Aquí despacio ya no. No puedo rascar más creo yo. Bueno. Lo voy a dejar por aquí. Espero que os haya gustado un poco la. La visión generada un poco del juego de. De como es. Gráficamente está bien. Tiene un estilo cartoon. Que. Me agrada. Me cumple. Y. Bueno. Pues está la tercera virillos en Steam. Igual por lo encontráis algún sitio más. Más barato. No sé si te habrá en la descripción. Un enlace de Instant Gaming. Que si lo tenéis ahí. Igual lo tenéis. No lo sé. Más barato. Ehm. Así que nada. Eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta otra.